El contundente mensaje de Carlota C.O.R.E.R.D.E.R. ha dirigido a Antonio David Flores tras el fallo judicial. La presentadora se ha visto involucrada en un sinfín de rumores. Hace una semana se conocía a través de los medios de comunicación el fallo judicial que había tenido el caso entre Antonio David Flores y la productora de «Sálvame». Sorpresivamente ningún integrante del magazine había realizado declaraciones al respecto, hasta ahora que Carlota Corredera ha debido aclarar un poco las cosas. La presentadora estuvo disfrutando del estreno musical Tina, en el Teatro Coliseum de Madrid, donde los reporteros presentes en el lugar no han querido perder la oportunidad de consultarle sobre el juicio que ha ganado el padre de Rocío Flores por más de 80.000 euros a la fábrica de la tele tras haber actuado de manera improcedente contra su persona y, vulneración de su derecho fundamental al honor. La defensora de Rocío Carrasco al principio parecía no querer saber nada al respecto de hablar sobre Antonio David Flores. Sin embargo, quiso despejar los rumores que involucraban a su persona con un despido de «Sálvame», dejando en claro que su puesto de trabajo no corre riesgo alguno, y que si nadie se ha pronunciado al respecto del juicio en el plató era porque no es un tema relevante para quienes integran el programa de Telecinco. La justicia está ahí para hacer su trabajo, yo hago el mío y nada, yo estoy tranquila y no me ha llegado ninguna demanda. Yo solo asistí de testigo al juicio que tenía por su despido y ya está confesaba Carlota Corredera quien dice no temer a nada de lo que se pueda decir por parte de Antonio David Flores ya que ella sabe que nunca hizo nada malo, solamente ha sabido comprender y respetar las verdades que Rocío Carrasco ha dicho durante todo este tiempo, quizás por eso la puedan llegar a ver como una enemiga. Ella dice que no es su verdad, es la verdad. Las circunstancias de Rocío son lo suficientemente especiales para que también tengamos la empatía de ser conscientes de que ella es una víctima y que las víctimas deciden cuándo, cómo y dónde. De hecho, la presentadora se ha mostrado de manera tajante al relatar que no tiene problema con que se metan con su persona, ya que sabe cómo defenderse de los ataques constantes que recibe por apoyar a la hija de Rocío Jurado pero sí teme por quienes la rodean, tengo miedo al sufrimiento de mi gente pero no tengo miedo a nada más. Yo estoy preparada siempre para todo, pero desde luego nunca he amenazado a nadie y hasta donde yo sé no he cometido ningún delito.